A ver, las personas que están ahora mismo en la consejería no son médicos tal cual. Son nueve personas, no son los médicos, son nueve personas. La mayoría de ellos son liberados sindicales, que como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, un audio escandaloso, esto lo quieren prolongar hasta las elecciones, eso sí, no haciéndolo ni los viernes ni los lunes. Y desde luego ya actuaron con mala fe porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público. Ya iban preparados para ello. Desde luego no es una negociación cuando al interlocutor le obligas, le exiges qué persona tienen que poner delante, qué interlocutor es válido. Y eso solo es propio de personas que después utilizan dinero público para poner autobuses para manifestaciones. Es todo lo que se está a veces tejiendo en torno a estas protestas. Que va mucho más allá de las loables pretensiones de los médicos de mejorar su situación. Además, estas huelgas ya están por debajo del 10% y creo que ya no representan el sentir mayoritario de los profesionales. Que sin embargo, sí lo están en el torno del Colegio Oficial de Médicos, cuyos representantes han estado elegidos legítimamente por todos. Y además, yo creo que lo importante aquí de todo lo que acabo de señalar es lo que pretenden. Y ahora lo que han pedido en estas nuevas reivindicaciones que van modificando cada día es que se acabe el turno de tarde en la atención primaria. Un turno básico para todos los ciudadanos que trabajan en la Comunidad de Madrid, especialmente cuando hay que acudir a pediatría.